En los próximos días, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pondrá en uso la nueva Sala Inteligente, un espacio dentro de la gobernación del Valle que permitirá agilizar la comunicación entre los funcionarios públicos del departamento. Colocaremos a disposición la Sala Inteligente, un espacio donde podremos no solamente acortar tiempos y distancias, sino trabajar mancomunadamente de forma virtual hasta con 40 municipios en simultáneo. Esta Sala Inteligente permite realizar videoconferencias con capacidad para 25 personas, tiene una solución capaz de enfocar la voz y la vista hacia los asistentes y emula lo que sería el contacto con una persona real. Permitirá poder atender diferentes esquemas en salud, en educación, en riesgos, en diferentes sectores, los cuales muchas veces requieren adelantar trabajos de forma simultánea y hoy, gracias a la tecnología, no va a ser necesario que sea presencial. Los asistentes a la sala se pueden interconectar con el sistema de ultrasonido, mediante sus dispositivos móviles como portátiles, tabletas o celulares, para realizar presentaciones en dos pantallas de 60 pulgadas en alta definición y transmisión en línea hasta con 40 conexiones externas simultáneas en una sala virtual previamente programada.